La asambleísta Gisela Molina, para el efecto se abre el debate, señores asambleístas. Muy buenos días, compañeros asambleístas y pueblo ecuatoriano. El día de hoy vuelvo a dirigirme a ustedes para dejar sentado un precedente de que en el Ecuador estamos viviendo duros momentos, de que cuando hablamos de un estado fallido, realmente sí es un estado fallido porque la delincuencia se quiere apoderar hasta de la vida de los inocentes, de la gente que quiere hacer las cosas de forma independiente. Quiero empezar, antes de profundizar el incidente, dándoles a conocer de que como todos los ecuatorianos saben, días pasados inició una movilización por los duros momentos que vive el Ecuador. Y acompañado de aquello iban transcurriendo los días, la movilización patrocinada, entre comillas, por la CONAIE y se suponía que le correspondía la lucha de los pueblos al movimiento Pachacuti. Pero casualmente, que los días avanzaban, apareció una propuesta de destitución al presidente de la República por conmoción interna y por grave crisis política direccionada por otro movimiento que nada tenía que ver con nosotros. Seguido de aquello, nunca nos explicaron ni nos invitaron a una mesa para conversar. Más bien, de mi parte, comencé a recibir unas amenazas muy graves de parte de personas que estaban directamente vinculadas y relacionadas con el señor Leonidas Liza Salazar, presidente de la CONAIE. Las mismas amenazas llevaban contexto en el fondo que si es que no voto a favor de la destitución, se me tomen totalmente la vivienda donde yo resido, procedan a destruir la casa, que procedan a secuestrarme, a arrastrarme y un montón de cosas de personas conocidas que de hecho, en un momento voy a proceder a hacer pasar el audio con el señor secretario, si me permite, señor presidente. Entonces, de tantas cosas que se ha venido escuchando y viviendo dentro de la política, jamás me ha gustado actuar desde el escenario de víctima y dije yo, complicado que me venga a coger, a pegarme y a arrastrarme, porque en este país no solamente existe gente débil, también existe gente que tiene la voluntad y la capacidad de defenderse y mucho más si no estamos haciendo las cosas mal y si no tenemos que responderle a ningún amo ni patrón. Entonces, dejé pasar por altas amenazas, los días transcurrieron y ustedes vieron que mi votación fue por la abstención, porque yo le tengo que decir a los ecuatorianos que mi candidato no era Andrés Arauz ni el señor Lazo, el candidato de nosotros era Yacu Pérez, el cual de una forma maliciosa no entró a segunda vuelta y es un tema que ya no me interesa. Entonces, los días seguían y yo pensé que toda esta, toda esta odisea terminaría una vez de que la votación se diera y fue así de que llegamos hasta donde llegamos. Una vez de que estas cosas pasaron, comencé de nuevo a caminar de manera libre e independiente como lo hemos hecho siempre en la provincia de Cotopaxi y pues casualmente, cuatro días después de la votación, yo me trasladaba desde el Cantón Lamaná hacia Quito y justamente a la altura entre Zumbawa y La Tacunga sufrimos un terrible accidente, un choque, que yo dije es un accidente y estaba muy preocupada por precautelar la vida de mi equipo que hasta el día de hoy se encuentra hospitalizado esperando cirugías por las fracturas en el Hospital de los Ceibos en Guayaquil. Después de aquello, seguí pensando de que era solamente un accidente porque a pesar de todo lo que escuché esa noche y lo que escucharon muchas personas que se pararon en la vía, que Cojalen, que ahí va la traidora, que vendió los votos en 500 mil dólares, que tiene que darnos la mitad, efectivamente se llevaron todos los bienes que cargábamos en el vehículo y también se llevaron el vehículo, ni siquiera dejaron meter mano a la policía. Nosotros de manera muy delicada fuimos auxiliados y trasladados a un hospital en el que tampoco nos dejaron reposar diciendo que ya venían los indígenas a secuestrarme, entonces me enviaron a la ciudad de Quito o la gente que me acompañaba en estado inconsciente. Y no me estoy haciendo la víctima y como dice un compañero machista, no es un autoatentado, yo no voy a jugar con la vida de mis compañeros. Después de aquello, aquí no se encontró solución para los problemas tan complicados, se procedió a llevarles la ciudad de Guayaquil y gracias a Dios yo ya estoy de pie, de pie y de hecho muy firme porque no me va a prestar para ese tipo de chantajes. Seguí pensando de que solo se trataba de un accidente hasta que cuatro días después del caso me llega un documento, señor secretario, usted puede poner el documento que se trata de una notificación para Gisela Molina que le acabo de pasar, si me permite, por favor. Gracias. Con su autorización, señor presidente, proyectamos el documento remitido por la asambleísta Gisela Molina. Como ustedes podrán notar, el documento tiene sello, rúbrica y firma del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, donde que hace énfasis, nunca nos dicen quién era el que nos vino a impactar, nunca nos dicen por qué se dirigen a mí si yo no era la persona ni dueña del vehículo ni la que conducía, y nos hablan de temas económicos de que yo tengo que acercarme a solucionar. Nunca ni siquiera nos preguntan si estamos vivos o muertos, simplemente nos mandan ese documento y que se cumpla de forma inmediata y de que tienen una sola justicia y que están en la jurisdicción. Muchas gracias, señor secretario. Voy a continuar. En vista de que esas cosas han pasado, hay evidencias de que ellos delatan de que son ellos los del accidente. Entonces, no me puedo quedar callada, compañeros ecuatorianos. ¿Estamos viviendo en un estado de derecho o de una vez nos revelamos? Avisen, o sea, ¿qué está pasando? Señor secretario, ¿puede usted proyectar el audio número uno que le acabo de pasar? Proceda, señor secretario. Señor presidente, con su autorización, procedemos a reproducir el primero de los dos archivos de audio remitidos por la asambleísta Gisela Bolivia. Estimados compañeros, hoy más que nunca, con más fuerza, con más ira, con más euforia, tenemos que levantarnos y pedir también a ustedes, jóvenes valientes, que vamos a estar tras de esos asambleístas corruptos que llaman ser pachacútis. Pido, cada provincia tenemos que estar tras de la casa allanando o también estar pendiente de cada uno de sus asambleístas. Inmediatamente agarraremos de las orejas y traeremos al arbolito donde quiera que esté a la provincia de Cotopaxi, alerto a esa señora, donde quiera que esté tenemos que cogerlo, sino donde el pueblo enardecido demostraremos como siempre lograremos nuestro objetivo, siempre como con ahí que hemos demostrado a esos asambleístas. Señor secretario, nada más y nada menos que la persona que habla se llama José Manuel Vega, el asesor del compañero asambleísta Peter Calo, funcionario de esta asamblea nacional. Compañeros asambleístas, yo les digo eso y sin ningún afán de tal vez meterme ni con el uno ni con el otro. En realidad yo pienso que mi voto no tenía por qué ser chantajeado de esa forma y eso que ustedes no saben todo lo que difundieron en Cotopaxi, imágenes mías llenando de sangre de que yo tenía la culpa de la gente campesina que vino a morir en las calles. Seamos más empáticos, yo también tengo familia, la gente que estaba en el accidente también tiene familia e hijos. De verdad que yo no les puedo entender y les digo eso en un tono muy pasivo, tranquilo, estoy totalmente cuerda y en la onda. ¿Qué está pasando, compañeros? Compañero, señor presidente y señor secretario, ¿me pueden pasar el segundo audio, por favor? Señor asambleísta, cuenta con un minuto y medio incluido el audio, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la reproducción del segundo archivo de audio remitido por la asambleísta Molina. Compañero, por favor, ayúdeme con eso ya, porque si es urgente, necesitamos urgente y si necesitamos el voto de Gisela Molina, nosotros ya como Coronación Provincial y enviamos un documento a ella y por eso es que nosotros necesitamos dar esa presión a Gisela Molina y como cantó la maná, por favor, colaboren en ese sentido para que Gisela Molina vote a favor. Tal vez no vayamos a conseguir eso, pero sí vamos a hacer un impacto por lo menos de hacerle quedar mal y que Pachacuti, ahí sí nosotros vamos a seguir tomando las cartas en el asunto como hemos manifestado, compañero, pero sí necesitamos esa presión ahora en este momento y ya necesitamos que antes hagan eso ustedes, que si es posible en la mañana, a primeras horas, pues hagan una manifestación en la casa de ella con carteles y todo para que ella se presione y vote a favor de Pachacuti y acercarse a la casa de Gisela Molina. Muchas gracias, señor secretario, muchas gracias, presidente. Lo que yo quiero dejar enfatizado con esto es que a mí no me interesa mencionarles a los dos señores, pero la persona que está hablando ahí nada más y nada menos que es la asambleísta alterna del compañero Peter Calo y coordinadora provincial del movimiento Pachacuti de la provincia de Cotopaxi. Con esos antecedentes yo les quiero dejar claro de que la violencia que hemos venido viviendo por no prestarnos para los chantajes ha sido totalmente cruel estimados asambleístas y ustedes sepan bien que si a mí la vida me diera una segunda oportunidad para volver a pararme duro y no prestarme para esos chantajes, lo voy a volver a repetir todas las veces que sean necesarias, pero ustedes con eso conmigo no juegan. ¿Saben qué es más? si la delincuencia tanto avanzado pueden acabar con mi vida, pero mis hijos algún día tienen que saber de qué están hechos y yo no me puedo poner a lamer la suela de los zapatos de nadie. Y si con el machismo quieren ganar, si creen que la política se maneja así en un país que se cree que es de derechos, adelante, sigan, continúen, que están teniendo éxito, pero conmigo no cuentan. El Ecuador sabe que todo lo que se ha hecho ha sido en nombre y en honor de las mayorías sin lavarles la cabeza y que si ese tema mediático ha tenido que dar tantos golpes hasta llegar hasta donde estamos que esperamos que la gente que está hospitalizada no muera. Yo no me espero solidaridad de los compañeros de Cotopaxi y de una compañera mujer porque sabemos de qué vienen y a quién se deben y tampoco necesito, pero sí necesito respeto y también debo dejar claro que el tema que ustedes dijeron que ponían los cargos a disposición también causó impacto en una población que no sabe lo que realmente está pasando y eso no es hacer política, eso se llama manipulación. ¡Vergüenza! Este país merece otra suerte. No queremos la delincuencia que nos aceche todos los días. Muchas gracias señor presidente, gracias por darme la palabra.